bienvenidos a un programa más del viajero especial el camino olvidado nos volvemos a encontrar con marta la gerente de la asociación cuatro valles porque el último día nos quedamos con muchas ganas de saber más de que nos cuenten más cosas y esta vez nos vas a hablar de la asociación leonesa del camino olvidado no es así pues así es bueno pues nada bienvenidos otra vez espero que lo que hayáis visto del camino hasta ahora os esté gustando y yo lo que voy a comentar un poco es cómo surge la asociación leonesa del camino olvidado en el año ya a partir del año 2014 empezamos a ver que muchas personas a título individual estudiosos del camino iban recopilando información sobre esta ruta jacobea y también había muchas asociaciones que estaban interesadas en promover su recuperación en el año 2015 hubo una primera reunión en la localidad de aguilar de campo en palencia donde varios colectivos empezamos a trabajar en este proyecto a partir del año 2016 2017 surge el proyecto de cooperación líder que ya comentamos en el último programa que ha sido el que ha invertido un volumen importante de fondos para que se materialice las infraestructuras sobre todo del camino con el proyecto líder se han invertido unos 100 mil euros entre los cinco grupos de acción local que participamos en él y con ese dinero lo que se ha hecho es definir muy bien el trazado del camino y consensuarlo con todos los colectivos que estaban participando en este proyecto se ha señalizado se ha diseñado esa señalización que habréis visto también en los distintas localidades por las que estáis visitando este camino y se ha realizado toda la imagen gráfica del camino que nos parecía muy importante que tuviera una imagen común a lo largo de los 633 kilómetros que lo recorren y además se ha editado material promocional que también es muy interesante no tenéis toda la información en la página web del proyecto que es www.caminolvidado.com y ahí vais a poder ver pues mucha información información de cada una de las 22 etapas y también se va a poder descargar tanto la guía como el mapa y poder acceder a través de un código QR a la aplicación para móviles que se ha diseñado específica para los peregrinos a partir del trabajo del grupo de acción local entendíamos que ese proyecto de cooperación que tenía un inicio y un final como todos los proyectos que nosotros ejecutamos todo ese trabajo tenía que recoger el testigo una entidad que pudiera seguir desarrollando todas las actuaciones que necesita este camino a lo largo de los años de ahí surge en el año 2016 la asociación leonesa del camino olvidado es una asociación que está integrada en este momento por 22 de los 25 municipios por los que transcurre el camino dentro de la provincia de león y esta asociación ha ido trabajando paralelamente con los grupos de acción local mientras gestionamos el proyecto de cooperación y ahora mismo es la que está liderando todas las actuaciones que estamos desarrollando pues tanto la promoción en ferias los foros las reuniones con distintos colectivos y bueno pues una de las actuaciones que ya adelantamos aquí es un congreso nacional que vamos a hacer en león en primavera del 2022 y la situación de pandemia lo permite bueno marta pues si te parece bien nosotros vamos a darnos una vuelta y a conocer un poco más diferentes lugares del camino olvidado y más adelante retomamos otra vez contigo pues para que nos cuentes un poco más sobre este camino olvidado perfecto muchas gracias marta continuamos con nuestro camino olvidado y precisamente saliendo de la magdalena dirección león a mano izquierda en la nacional nos encontramos con maría de servicio de grúa servicio de taxi y también talleres mecánicos adolfo muñiz porque tenéis aquí de todo no es así maría un poquito de todos una actividad que lleva 50 años aquí vigente en el pueblo de la magdalena y que bueno pues ha habido un relevo generacional y ahora pues estamos al frente adolfo muñiz que por algo se llama adolfo muñiz y yo pues servicio de taxi que eso viene muy bien para precisamente los peregrinos efectivamente que portan bici o incluso portan maletas muy grandes y necesitan un poco de descanso de ir un poco a ligeros o sea un poco ligeros y os pueden llamar y les transportáis las maletas o lo que sea no es así efectivamente tenemos taxis de 5 de 9 plazas y luego tenemos un furgón taller también para la reparación de pinchazos y bueno pues un poquito dar un servicio un poco más allá porque hay mucha gente que lo hace el camino en bicicleta y demás y bueno pues la idea es un poco darles más servicios y más comodidad ya que estamos dando a conocer una zona preciosa como es la zona de omaña que voy a decir que es mi tierra y también si necesitáis transportar vehículos también tenéis portacoches que he visto ahí que tenéis un montón de camiones por aquí bueno somos una empresa pequeñita y modesta no tenemos mucho pero bueno intentamos dar un servicio pues de calidad lógicamente y en qué zonas actuáis bueno pues un poquito lo que viene siendo por la zona de luna la zona de luna lo que son los ayuntamientos y luego pues nos vamos hasta el ayuntamiento de riello murías de paredes hay todos los que sí hay por los que no bueno pues como es un poco complicado el ayuntamiento porque tiene dos valles pues la zona más de lo que es el valle gordo y hacia el camino somos nosotros la empresa que da el servicio porque nos dedicamos principalmente a la asistencia en viaje entonces bueno las compañías nos marcan unos radios de acción en los que debemos de llegar en un tiempo determinado entonces por ahí viene lo que demarca un poco la zona y luego pues bueno hasta leo prácticamente toda la zona y si queremos ponernos en contacto con vosotros como os podemos encontrar pues bueno nos podéis encontrar en redes sociales facebook nos podéis encontrar en la página web realmente está en proceso de adaptarse y de mejorar pero bueno pues nada tres sobredobles adolfo muñiz punto es y bueno pues ahí tenéis nuestra información nuestro contacto y si no pues ahora vieja usanza teléfono tirando de teléfono pues eso es bueno maría pues muchas gracias y antes de despedirnos recordamos a todo el mundo que cuando pasen por aquí bueno pues que si necesitan si son peregrinos llevar equipaje o lo que sea aquí estamos para darles que os peguen un toque muy bien muchas gracias maría gracias estamos en el bar el cruce que podéis hacer como yo y parar para tomaros un cafecito que está como su nombre indica en el cruce viniendo de león en el cruce de omania y de la zona de babia y bueno pues tenéis abierto este bar siempre en de lunes a viernes de 9 a cierre y los fines de semana de 10 a cierre y bueno pues tenéis desayunos que puede ser café más tostada o café más pincho de tortilla como estamos haciendo nosotros y bueno pues si queréis venir a tomar una copa pues nunca es mala opción o si queréis venir a ver partidos de fútbol este es un bar muy futbolero porque además ganaron el sorteo de coca-cola que fueron a ver 35 vecinos de la magdalena un partido de real madrid y luego el propietario se fue seis días a Sudáfrica pero si también os fijáis tiene una gran terraza en la que podemos disfrutar pues bueno pues de estar con nuestro cafecín disfrutando de la terraza o si queremos pasar dentro pues podemos jugar también la partida aparte del café y de las copas también tienen una amplia variedad de tapas en la que nos han dicho que destaca sobre todo sus patatas con alioli pero que tienen cada día una remesa de tapas nuevas desde patatas con salchicha patatas alioli con chorizo sándwich vegetal increíbles así que tenéis que venir a probar su gran variedad de tapas que es un buen punto de interés aquí en la magdalena nos encontramos en la magdalena junto a la iglesia porque estamos en comercial micos un establecimiento que abre de 10 a 2 y por las tardes de 5 a 8 que podemos encontrar aquí pues mira aquí podemos encontrar todo tipo de plantas plantas de interior plantas de exterior tenemos semillas tenemos productos fitosanitarios como abonos insecticidas y además podemos encargar ramos coronas centros y por si eso fuera poco tienen un servicio de floristería toda españa porque trabajan con flor 10 esto que quiere decir que podéis venir aquí encargar es unas plantas un centro y os lo envían a cualquier parte de españa o sea que mejor que venir aquí a comercial micos que tienen además también de las flores y todos los productos fitosanitarios y las semillas tienen foto copiadora material escolar detalles hechos a mano o sea que tenemos de todo aquí o sea que comercial micos aquí en la magdalena junto a la iglesia es que te abastecen para cualquier cosa recordar lo comercial micos y viniendo desde león dirección villablino nada más salir de la autopista nos encontramos en la estación de servicio de cargosa una gasolinera que abre todos los días del año desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche y en la que podemos parar a tomar un descansín porque además de repostar y de tener gasóleo b para maquinaria agrícola también dentro podemos encontrarnos una tienda de autoservicio pues con un montón de cosas porque nos ha sorprendido que tienen desde café frío café caliente nos hacen también hamburguesas si habéis oído bien hamburguesas y bueno pues podemos disponer de prensa de además tienen un mostrador con productos locales productos de la provincia de león como es la cecina miel de la zona y además si queremos pegarle un lavado al coche disponemos de pues de lavadero de coche manual automático servicio de aspiración y también podemos darle aire y agua a las ruedas así que si queréis tomar un descanso en vuestro viaje estación de servicio cargosa yo creo que es la mejor elección hacemos un alto en el camino y viniendo desde león dirección villavino aquí en la magdalena frente al peaje de autopista nos encontramos con muebles emilio de celis y aquí tenemos de todo montaje de cocinas tenemos sofás armarios tienen tallas personalizadas si necesitáis un armario de cualquier tamaño aquí os lo hacen a medida también os asesoran y eso es muy importante porque aquí abren por la mañana entonces si necesitáis cualquier cosa no hace falta que vengáis hasta aquí también los podéis llamar por teléfono y os asesoran o le llamáis por teléfono y os citan un día para venir a la tienda tenemos colchones de todo tipo y si sois de león si sois de la robla o si sois desde los pueblos de por aquí cerca os los llevan a casa por el mismo precio que os dan aquí en la tienda entonces aquí en emilio de celis muebles emilio de celis tenemos de todo desde colchones complementos para el hogar sofás os asesoran para decorar vuestras viviendas que más queremos y tenemos también butacas eléctricas como esa de ahí que pueden ser manuales o eléctricas lo cual es muy cómodo si estás en casa y te quieres tomar un descansito pues tener esa butaca eléctrica en medio de todo este camino olvidado si sois peregrinos o sois turistas y os cansáis pues nos encontramos en la carretera de león dirección villablino frente al peaje de la autopista y tenemos taxis santa lucía un servicio 24 horas de taxis desde siete hasta nueve plazas con servicio también para personas menos válidas y bueno pues tienen taxis repartidos pues por la zona de soto y amío la zona de río seco en barrios de luna y también aquí en otero de las dueñas y bueno pues además de este servicio de taxi 24 horas también nos encontramos el hotel restaurante de santa lucía abierto todos los días del año desde las ocho y media de la mañana hasta las 11 de la noche donde en su hospedaje cuentan con 14 habitaciones habitaciones individuales dobles triples algunas incluso hasta con jacuzzi y en su restaurante pues celebran bodas comuniones pero si queréis venir a comer un día también cuentan pues con hamburguesas grandes que son hamburguesas muy grandes damos fe de ello tienen también raciones perritos calientes y nos ha llamado mucho la atención su repostería casera que esto pues probablemente no lo encontremos en todos los lugares y además tienen ese san jacobo que el san jacobo si queremos probarlo hay que pedírselo por encargo y bueno pues tienen un montón de cosas y aquí les podemos encontrar frente a la autopista del peaje en otero de las dueñas pues un buen lugar para dormir para comer e incluso con servicio de taxi para maletas bicicletas y cualquier tipo de material que queréis transporte como podéis ver estamos en rubalmar nos encontramos con anna la encargada de aquí de rubalmar una empresa que tiene mucha historia detrás no es así ganó si efectivamente cuál es la empresa que fundó mi abuelo en 1957 mi abuelo era un minero retirado que vino de mieles y junto con tu junto a mi abuela la empresa aquí en oyeros de alba y en ella pues se trabajaron sus tres hijos y ahora mismo está a cargo su hijo mayor alfonso y nosotros que somos tres hermanos y somos los que estamos ahora mismo pues al frente de la empresa y a lo largo de todos estos años de historia cómo ha cambiado la empresa desde que empezó tu abuelo hasta hoy que tenéis bueno una infraestructura bestial evidentemente mi abuelo empezó con 700 gallinas vendiendo los huevos pues como podía puerta por puerta y ahora mismo pues tenemos 70 mil gallinas en encuesta y 18 mil camperas gallinas camperas y bueno pues ha crecido muchísimo tanto en instalaciones como en formatos antes se recogían los huevos en un solo formato y ahora hay una gran variedad y bueno una extensión muy grande de gallinas y de huevos lo que tenemos actualmente y además de ese huevo de gallina que nos estás comentando que más que más mercancías acá es de aquí nosotros principalmente sólo indicamos al huevo pero si es verdad que también distribuimos huevo pasteurizado y huevos de codorniz porque hay demanda de ello y también lo estamos comercializando y cuántos huevos podéis sacar en un día de aquí porque con tanta gallina de tanta es la media la media es un huevo por gallina entonces pues 70 mil huevos más los 18 mil camperos es una media evidentemente hay alguna gallina que pone dos huevos y otra que no pone ninguna una media bueno pues yo creo que ya lo están viendo ustedes la infraestructura que hay aquí en rubalmar es increíble yo me quedo flipando a nada lo sabe porque se lo he dicho yo nunca había visto esto y vamos me voy flipando bueno pues ahora nos vamos a ir a las oficinas para continuar hablando y conocer un poco más esta empresa y bueno hacia dónde va su huevo bueno pues pasamos del huevo ahora al envase porque que tenemos aquí ya nada esto que los envases con los que sí y aquí disponemos de una gran variedad de formatos entre los que destacamos pues los huevos alimentos con la habitación basada en maíz y los huevos camperos que es nuestro producto estrella que están alimentadas las gallinas con un cereal de calidad y este huevo que hacéis aquí que se cría que sale desde aquí desde león desde oyeros de alba hasta dónde llega dónde se distribuye este huevo pues llegar llegar toda españa realmente pero bueno nuestra principal venta está en león a pequeñas empresas a pequeñas tiendas a bares y a grandes superficies también en león y en asturias en toda la provincia de asturias y bueno luego llegan pues a infinidad de sitios llegan hasta málaga los huevos sí 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 y las gallinas estaban basadas en una alimentación basada en cereales llevan un alto porcentaje de maíz y bueno y otros cereales y en eso está basada la alimentación y por eso bueno es un huevo pues de mucha calidad y muy rico con mucho sabor sabor a los de siempre a los de casa eso es y para todo el mundo que se haya quedado con ganas de más cómo puede ponerse en contacto con vosotros buscaros encontraros bueno nosotros estamos aquí en situados en oyeros de alba entre la robla y la magdalena y bueno pues tanto por la página web que tenemos página web rubalmar puntocom y por bueno por teléfono llamándonos y en las tiendas pues en todos los envases también tienen el teléfono bueno pues ana pues muchas gracias y bueno por abrirnos las puertas de la granja rubalmar y bueno pues por conocer un poco más a la empresa así que nada muchas gracias a nosotros y que la gente haya podido conocer más vuestro negocio muy bien estamos de nuevo con marta garcía que nos estás contando un montón de cosas sobre este camino olvidado y ahora bueno pues te voy a pedir que nos cuentes un poco pues cuáles son las etapas de este camino olvidado por donde pasa que podemos ver qué le hace especial y bueno bueno pues como habíamos comentado en anteriores programas el lema del proyecto es la montaña por testigo o sea que yo creo que la singularidad de este proyecto es los territorios por los que discurren en la provincia el camino está diseñado en 22 etapas como se puede ver en este mapa desde el inicio en bilbao hasta villafranca del vierzo donde decíamos que entroncaba ya con el camino francés no dentro de la provincia de león las etapas empiezan a partir de la etapa 10 que es la etapa de guardo a puente almuey entraría en puente almuey y la última sería en nuestro territorio la etapa 17 la 18 que sale de zasgara y güey esta es la etapa reina o eso dicen muchos de los peregrinos la etapa reina del camino porque transcurre por bueno hay una subida llegas al campo de santiago que es un valle espectacular y luego pues acabas llegando al municipio de hueña y pasas por el pueblo de colinas del campo que ya está en el vierzo colinas del campo de martín moro toledano que es un pueblo declarado big que tiene el nombre el pueblo con el nombre más largo de toda españa eso como singularidad pero centrándonos en el territorio que está dentro sobre todo dentro del lo que es el territorio de cuatro valles un poco que es la nuestra competencia vosotros lo estáis haciendo al revés en vez de dirección hacia santiago que es como lo hacen los peregrinos dirección bilbao que es de donde surge de donde sale el proyecto en la primera etapa que habéis cogido es la etapa que va de fasgara riello vale esta es una etapa montañosa pero bueno no tiene especial dificultad o sea las hay más complicadas y singular en este camino yo creo que es destacar en la localidad por ejemplo del castillo que pasamos por la puebla y se visita desde un alto y creo que es una de las vistas más bonitas se puede ver las ruinas del antiguo castillo de venal no que están el castillo y que es uno de los castillos de planta triangular de los pocos que hay en españa de un castillo de planta triangular como singularidad pasamos por la localidad de la humanuela después de pandorado y después de riello se pasa por la localidad de la humanuela que es una localidad con una arquitectura tradicional bastante bien conservada y que es uno de los tramos más bonitos pasamos por la ribera del río y es uno de los tramos más bonitos en esta en esta etapa la siguiente etapa que sería la 16 sería de riello hacia la magdalena que es donde nos encontramos hacia canales la magdalena pasa justo por aquí delante los peregrinos por delante de la sede del grupo de acción local y aquí destacar por ejemplo que uno de los caminos por los que discurre esta etapa es una antigua cañada de las cañadas cordeles y veredas de la transhumancia que son caminos muy importantes también en todo el territorio de cuatro valles la siguiente etapa aquí ya iniciamos las variantes como habíamos hablado es un camino de tiene tapas de montaña con mucha altitud y en determinados puntos hay una variante de montaña bueno pues aquí a la magdalena llega la variante de la zona de montaña la etapa que va desde buiza hasta hasta la magdalena pasa por el desfiladero de los calderones por piedras hechas por la zona de pola de gordón y hasta el final hasta llegar al albergue que tenemos en buiza el que lo conozca mucha gente de león lo conoce porque yo creo que piedras hecha y el desfiladero de los calderones es una de las rutas de senderismo que casi todo el mundo conoce conoce en la provincia pues bueno sabe la belleza que tiene pero también la dificultad para hacerlo en invierno y siguiendo esa etapa la otra opción sería ir hasta la robla directamente desde la magdalena la robla por una etapa menos montañosa si hemos escogido la etapa de montaña cuando lleguemos a pola de gordón a buiza la siguiente etapa que sería esta la 14b sería entre buiza en pola de gordón a vega cervera cuál es la singularidad de esta etapa pues cruza por un bosque tan emblemático como es el faedo de ciñera de gordón y las hoces del billar no entre entre los municipios de vega cervera y de pola de gordón y luego la siguiente etapa para llegar ya al último punto de salida de este tramo que sería boñar sería desde vega cervera hasta boñar por valdepiélago bueno pues ahí es toda esta zona donde se transita por una calzada romana en la zona de la valdorria que es otro paisaje espectacular para la gente que ha hecho esta ruta y bueno pues así nos lo confirman muchos de los que son peregrinos y también tienen ese corazón de montañero que a veces bueno pues se conjuga en la gente que hace que hace este trayecto la otra opción si estamos ya en la robla sería directamente de la robla hasta boñar pasando por la localidad de la vecilla el resto de las etapas pues os las presentará en próximos programas nuestro compañero y amigo josé antonio piñarro que desde aquí no nos cansamos de darle las gracias porque ha sido uno de los artífices de que este camino haya salido adelante porque bueno ha colaborado durante muchos años de forma desinteresada y él es un peregrino vocacional ha hecho muchos caminos en los 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 lo contará y bueno pues os va a dar mucha información de del resto de las etapas que quedan en la provincia de león bueno pues muchas gracias marta por darnos tantos datos de tantas contarnos tantas cosas sobre este camino olvidado y bueno junto a ti despedimos el programa de hoy en el programa de la semana que viene seguiremos dedicándoselo al camino olvidado contaremos otras muchas más cosas que seguramente desconozcáis porque este camino es un camino que está en auge está como quien dice empezando y tiene muchas cosas que contar hay muchas cosas que ver que saber sobre este camino y yo creo que es muy curioso y que todo el mundo debería de conocerlo así que muchas gracias eso eso esperamos y seguro que este programa va a ayudarnos en la difusión del camino que es una de las labores que ahora mismo está desarrollando la asociación leonesa del camino olvidado pues muchas gracias por todo marco y despedimos el programa de hoy muchas gracias por estar